...ordenador del proceso, sobre todo, que tengamos la posibilidad de presentar desde el inicio un alegato de apertura en los términos que propuso el Ministerio Público Fiscal para la gestación. Por favor, lo solicito para mi intervención en particular. En particular, agradezco al cantero que realizó el señor de la Administración de Cristina, en cuanto creo que el caso también por parte de la defensa, y fundado, en particular, también adhiero a esa petición. Gracias.